¿Cómo fue en la carrera? Cuéntanos. Esta vez me fue súper bien. Me trasté el objetivo de pasar a uno por uno en la subida y ya en la bajada disparé y mi cuerpo solito se fue. Creo que esta vez lo hice mejor que la vez pasada y espero seguir aumentando mi ritmo. Ay, se me topan los oyes. Baja Bichongo también, ¿verdad? Claro, Bichongo, Tarapoto, Venezuela.